Trabajo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Socorro. Nos respetamos. Y sabemos que tú eres rico. Gracias por ver el appreciate. ¡Habos ahabos! Teniendo una carita acumulada para motores. Tu brindes aquí, tu caso. Y este... La carita está bien. ¡Bienvenida! Un señor Zito. ¿Cómo vamos a ver? Un carita más comprado, no hay carita, la carita. Número 3 Número 3 Kelvin Motua Kelvin Motua ¿Puedes llamar a Pijotea Green? Obviamente, sí Green Pijote Kelvin Motua Hey, yes, yes This time I record, but I am recording this time Amitika Aquapa Sarakaniti Hey, Kevin Choking I'm the only one Iba Kura Hey, yes You are Kelvin Congratulations Congratulations How did you manage to have such a clean and stocked car? Clean, clean Hell, man In short, work hard Productive besser And spend the rice resources And have a stocked clean car I love you so many good ones Thank you Thank you Thank you Eshima, Eshima Apo Very nice Who is next? The last and the greatest dealer Because we wanted to have a chance to develop a role in our soul This is my favourite The last and the best Oh, yes The last and the best Because our business is a classique We bought a car We bought a car or a car or were abandoned Oh my But we bought a car We bought a car Oh my So lady driven classic car Ishar Ask me And I'm called Wythera Onyancho Oh my ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Me sir! ¡Gracias a todos! ¡Suscríbete a todo! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¿Cómo te ayudaste a mantener esto? Puedes apoyar a tus sueños de su esposa. Mi hijo. Puedes apoyar a tus sueños de su esposa. Definitivamente te finanzas. Si te finanzas, vas a conducir. Y yo soy el que obtiene el crédito. Y yo soy el que obtiene el crédito de su esposa. ¡Gracias! 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 Hay los jueces que estuvieron en este evento. ¿Quién? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.